¿Quieres ser un mejor profe de padel? Aquí te dejo 5 tips que llevarán tu canal a como entrenador un paso más allá. 1. Fórmate. Acuda a cursos, lee libros y comparte experiencias con otros profes. 2. Entren a gente de todo tipo de nivel y personalidad. 3. Planifica tus sesiones. Al final, apunta a qué ha ido bien y qué puedes hacer mejor para la próxima ocasión. 4. Sé puntual. Llega a clase con alteración y deja todo el material preparado. 5. Escucha el feedback de tus alumnos y formula preguntas inteligentes. ¿Y tú? ¿Qué consideras importante para ser un gran profe de padel? Déjalo aquí abajo en comentarios.